El Camino y los Días Tu esperada sonrisa La canción y el quizás Y el delirio de amas Desbordando el regreso Con la tarde brotando de un beso Libre sin más prisa Que la noche Comenzar mi otra vida Con la voz del recuerdo que gira Viento que despierta Tras la luz Que nos queda Comenzar otra vez El Camino y los Días Al final te sabré Dónde el verso y la fe Comenzar otra vez El Camino y los Días El Camino y los Días El Camino y los Días